En el Carmen del Darién aún no se sabe quién es el mandatario que los regirá en los próximos cuatro años. En el preconteo de la Registraduría Nacional aparece Ricaurter Cuesta Blandón con 2.378 votos, seguido de Dawinson Baloyes con 2.369. Sin embargo, la tensión en que transcurrían los escrutinios en Curvarado obligaron a trasladarlos a Quibdó. Y pude notar inconsistencia de los jurados, ya que se consiguieron 11 tarjetones firmados por los jurados, firmados por los jurados, pero no marcados, que estaban listos para meter en la UFU. Por varias irregularidades que hemos encontrado las comunidades aquí presentes en el conteo de votos, en las mesas de nuestros corregimientos, de nuestras comunidades. Efectivamente, en la página de la Registraduría apareció por nueve votos, efectivamente nueve votos, y nosotros tuvimos acceso a los E14 que nos entregó el registrador, en el cual aparecemos ganando la calidad con 42 votos. ¿Qué le pedimos a todas las instituciones, a las que nos den la garantía, para que en medio de este proceso de escrutinio que se está llevando a cabo, podamos tener la satisfacción de alcanzar la credencial de alcalde, con su efecto, tener la claridad que si no logramos el objetivo, porque nos dieron todas las garantías directamente para pasar en el proceso. Aquí estamos en Quibdó, estamos acá en la sala, acá en el colegio mía, haciendo el procedimiento. Según alegato de la Comisión Escrutadora, afirmando que no había garantías para ellos allá en aquel lugar, decidieron trasladarla hacia la ciudad de Quibdó, pero hay que anotar que realmente nuestra campaña, la campaña del señor Dawinson Baloya a la Alcaldía por el Pacto Histórico, por la coalición Unidos Somos Más, nunca, en ningún momento agredió, ni verbal, ni físicamente, a ninguna de las personas que hacen parte de la mesa escrutadora. Los candidatos buscan que la verificación de los votos se hagan de manera transparente. Porque ellos han evidenciado que en épocas anteriores, en otros municipios que se han presentado situaciones parecidas, ellos tienen la concesión de que acá se roban la alcaldía. Entonces ellos no querían que se vinieran para acá, para que también ellos de primera mano poder tener la oportunidad de estar cerca al proceso y poder tener que echar la mano de su alcalde en el momento determinado que le entregaran la credencial. Que nos puedan dar la garantía para poder lograr salir pronto de este entramado de la elección que se hizo y poder nosotros regresar al territorio a darle la satisfacción a la comunidad, ya con la credencial en la mano, y poder avanzar en un ambiente de paz y convivencia en todos los territorios. Quiero decir algo más, mi doctora Andrea, es que hoy nosotros queremos decir claramente a la población, a toda la opinión pública, que desde mi campaña como alcalde, como candidato a la alcaldía, no le hemos generado ningún ambiente de riesgo, situación de riesgo a ningún servidor público en el municipio. Más bien tuvimos una amenaza de manera directa a uno de mis asesores, abogado, en el cual él va a estar a su demanda en algún momento determinado para dejar la claridad frente al tema. Queremos decir a toda la población que estamos, que estén tranquilos, que las cosas van a salir bien. Para quienes siguen de cerca el escrutinio, aseguran que han pasado toda una odisea. Se le hizo la custodia a todas las mesas, se guardaron en el colegio donde estamos aquí, que se llama el megacolegio. Era para arrancar hoy, desde muy temprano, más sin embargo, no pudimos empezar como estaba planeado, que era a las 9 de la mañana, porque el registrador alega que sí lo amenazaron, entonces salió a hacer primero unas denuncias, cosa que nosotros no sabíamos como campaña, que también nos parece irrespetuoso, porque nos pudo haber informado, para nosotros no haber esperado toda la mañana, hasta ahorita, hasta las 3 de la tarde prácticamente, para que pudiéramos por fin sacar nuevamente la urna, de donde estaba guardada, y subirla a este recinto, que si no estoy mal, es el tercero o el cuarto piso del colegio, para poder empezar con el escrutinio que se suspendió en la cabecera municipal, el casco urbano del municipio de Carmen del Darien. Como ciudadanos, lo que quiero es que se brinden las garantías en este lugar, de que se respete lo que hay en los E14, que no va a haber ningún altercado, además de eso, que se respete la decisión final también. A mi pueblo, al pueblo darinense, le quiero pedir que tengan calma, tanto de un sector como del otro, porque a fin de cuentas somos todos hermanos, vivimos todos en el mismo lugar, y aquí la idea es construir, pero construir juntos, no divididos. CNC Noticias intentó dialogar con el candidato Ricaurter Cuesta Olandón, pero dijo que se abstenía a dar declaraciones a los medios de comunicación hasta tanto se conozcan los resultados del preconteo.